yo me queda mirando ese foto que está ahí y yo lo mira lo mira lo mira y yo me pregunta qué coña es lo que está haciendo lo de los golas azul eso es lo que yo quiero que alguien me explicate a mí que yo no entiende yo me queda mirarte esa imagen por fotografía yo no sabe y yo quiero que alguien me explicate a mí qué coña es lo que está haciendo lo de los golas azul si alguien puede explicarte a mí por favor explícame gracias